muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso vamos a darle cañita con mortis porque es un personaje muy difícil de manejar bastante complicado de manejar el contador de suscriptores se ha fumado un peta o algo no sé qué cojones hace baja y partida baja y sube baja y sube bueno pues si sube cojonudo y si baja ya subirá y la movida la movida gente es que tengo que subir a a mortis a 500 copas y estoy como que en plan pero qué cojones vaya fucking mierda no en plan no tengo ni puta idea de manejarle pero bueno vamos a darle cañita este me abierto la caja así que pues muchísimas gracias y si me quieres ir abriendo otra de mientras pues también te lo agradecería hoy pensaba que podía cargar a ésta en la caja está no nos vamos a poder llevar verdad así como en plan de buen rollo para mí y no sé si habrá throw es por ahí que para que para mí es lo divertido de matar creo que no así que me voy a quedar aquí quieto un ratito a ver qué es lo que ocurre ostias tres contra mí pero bueno porque se han puesto así está así tan en plan no sé se han enfadado mucho no tampoco me había metido yo con ellos tanto pero bueno oye vamos a reventar le el paraguas a la piper hostia que me lo revienta ya me ya estoy recolocado quedan siete perones restantes y yo creo que aquí es un buen sitio vale para captar clientes a ver quién quiere quién quiere llevarse un palo en la cabeza quién quiere llevarse un palo en la cabeza subiendo copas chavales así se sube copas de lujo vale no hace falta ni esconderse en los setos eso eso está anticuado ya vale el contador de suscriptores tiene un pedal vale tiene un salido de ver un chupito o algo raro la pan está ahí escondida vale como si fuera un seto y casi me como yo una bala de la piper y me están mandando whatsapp alguien me está llamando hijo puta o algo me acabas de matar con mortis llora un barley a joderse y a cascarla por cierto cómo va la partida a bien espérate que aquí tengo yo una caja gratis ven ya me tienes que dar la cajita está y yo me vuelvo a mi sitio aquí 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 este es mi sitio vale aquí estoy aquí es donde me siento yo cómodo esta es mi zona de confort no sé si va a venir la yesi aquí pero yo no la he invitado así que más te vale no venir porque te puedo reventar la cabeza ahí está la pan que se va a pegar con la yesi y la partida está bastante interesante torreta en el centro la yesi que tiene cinco leyes y está a mitad de vida no sabe ni dónde meterse ojo que las fans están deleteando el culo yo estoy aquí observando y esto me parece súper interesante yo no sé por qué no matas a la pan y ahora que viene la yesi la yesi pues está no creo yo que la pueda matar no se hubiera si hubiera cargado la ulti la hubiera reventado la hubiera reventado hola qué tal hola oh me choqué no acierto darle a la ulti claro no estoy mirando el móvil estoy mirando el monitor entonces claro no acierto darle a la ulti pero esta partida por mis cojones que la juego así entera continuamos para bingo hola aquí tenemos un mortis que puede ser caja gratis ven yo te defiendo quien te ha hecho eso quien se ha metido contigo por el amor de un dios como es posible eso es que he tirado mal la ulti por no mirar bien gente he tirado la ulti mal por no mirar bien vamos a pillar estas tres cajas gente vamos a pillar estas tres cajas y esta partida yo creo que es propicia para que yo la gane tenemos un spike vale tenemos un spike ahí que quiere quiere coger las cajas vale entonces lo que tenemos que hacer es uno dos y tres entonces hago así uno dos y la tercera ya cojo y huyo vale es decir yo pillo así para acá y adiós esa es la actitud espioc lo has calculado todo al dedillo al dedillo jugando así vas a llegar lejos espioc no me puedo acercar al spike vale porque me puede partir el culo de dos toques vale y dispara muy rápido así que vamos a meternos contra este vale que está así un poquitín en plan como vendido hostia su cuidado que tiene la ulti cuidado 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 creo que este tampoco va a ser nuestro enemigo propicio para pegarnos en el día de hoy así que nos vamos a ir a la banda izquierda eh no me des quedan siete brawlers restantes hay dos darys en el centro un spike por abajo y a la derecha tenemos un col con cinco y arriba una penny con cero vale así que la penny sería buena para atarla al culo pero claro entonces uno dos tres cuatro cinco seis queda un camper dónde está el camper es lo que queremos descubrir en el día de hoy vale pero pues que probablemente sea un primo con cara de tonto o algo así pero no lo sabemos vale seguimos un darle que ha muerto que de otro dar y el otro dar y que ha muerto y la campera del siglo o sea se la la marranita es una penny es una pam perdón y me está tocando los huevos la torreta porque me ha tarjetado así que creo que ha llegado el momento de pues mira ya no va a hacer mi falta porque va a venir el colt a romper la torre tita y a darle por el saco un poquito a la pipe a la penny que además tengo que decir que por aquí no hay nadie verdad es que es muy importante saberlo eso vamos a destrozar el culo a ésta no mira viene la pam o sea que al final no tenemos ni que hacer nada la pam ya ella sola se encarga y ahora sería muy interesante porque no ha matado a la penny tío pero como se puede ser tan banca vamos a matarla nos pillamos este licit y ahora ya también pillamos esto destruimos el mortero porque me puede tocar a mí las narices y queda alcohol con diez que ponemos que ya básicamente pues básicamente lo que viene siendo que me va a deletear no vamos a tocarle un poco las narices eso sí por el que dirán y si fuera el tío más malo del universo pues en un universo paralelo vale en uno de estos paralelos pudiera llegar a matarlo vale pero tendría que ser paralelo nada ni paralelo ni gaitas me reventó pero bueno no ha estado mal la partidita no ha estado bastante bien tenemos tres cajas tres cajas súper importantes de pillar así que vamos a enfrentarnos a cualquier rival que nos toque nos haga contra o no nos vamos a pelear como si como si no hubiera un mañana vale o sea que en este caso le vamos a dar cañita fresquita y éste se va al otro barrio y nos plantamos con cuatro elixir es lo cual está bastante bien ahora vamos a visitar a nuestros amigos los bulls qué pasa a ver este me quiere abrir una caja en el día de hoy lo malo es que viene la sealy vale que que no tiene cara de buenos amigos así que nosotros nos vamos a quedar por aquí me gustaría quedarme aquí ebull e mírale uff viene un vórtice le voy a matar no hombre no seas no seas así soy tan banco que no acertado ni a cargar la última le así que nada vamos a ver qué es lo que sucede hola me atacará o no me atacará gente que decís a que me ataca a que me ataca no me ataca tío yo creo que en algún momento decidirá por atacarme no david qué te pasa tío tienes problemas me va a atacar ya uff uff que no me ataca tú que no me ataca que no me ataca ya pero es que el primo sí y así el primo sí el primo el primo si quiere guerra el primo si quiere guerra pues david venga mi fiel escudero mi valiente admirador pégate con el primo muérete y déjame al primo tocado oye por favor ostras ostras con esto no contaba yo estaba tan concentrado en el lío este no 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 me cago en la madre que lo parió ya los otros muertos bueno digo yo que en algún momento tendré que plantearme ganar una partida no así que vamos a ponerlos serios y vamos a terminar por ganar esta partida espiú se concentra al 100% y vamos a ganarla ya os lo digo yo porque cuando espiú se concentra es mucho espiú vale o sea una cosa es espiú concentrado y otra cosa es espiú desconcentrado pero espiú concéntrate porque te está patiendo el culo un barley y le haces counter vale así que eso no puede llegar a ocurrir bajo ninguna circunstancia me acaba de pasar una flecha por el ojete vamos a ver si pillamos aunque sea algún elixir va a ser que hemos pillado dos así que muchas gracias por tirar ahí la ulti abrirme las cajas a toda leche y ahora me gustaría que me abrieras las siguientes no me va a abrir estas cajas en serio a ver ese daño me tiene 8 elixires vale ahora mismo es el tío más op de lo que viene siendo el mundo vale o sea y parte del extranjero pero bueno le hemos robado ahí un elixir como buenamente hemos podido tenemos un botocado de vida al cual con gusto vamos a robarle la caja y este también pues se puede ir al otro barrio pero necesitaríamos que fallara algún tiro eh vale ahora mismo ya se ha curado de vida y lo vamos a tener un poco más complicado pero seguimos pudiendo matarle recordamos que esta partida es la que vamos a ganar o sea esta partida queremos ganarla así que concentración al máximo para poder llegar a a efectuar los planes sobre 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 lo que tenemos en en el guión no entonces ahora mismo quedan dos blables restantes uno es el dynamite con ocho y el otro es un campero escandaloso así que vamos a ver si con suerte este está por aquí escondido pues va a ser que no están todos escondidos vale no no tienen ganas de enfrentarse al jefe que el jefe en este caso soy yo porque soy el que va a ganar la partida entonces lo que están es disputándose la segunda plaza ah y el dynamite había muerto tócate los cojones porque siempre aparezco en el mismo sitio gente me compra un bonobús o algo y no me he enterado siempre del mismo sitio siempre del mismo sitio siempre del mismo sitio siempre del mismo sitio me cago en la mar ya está bien a ver gasta de tus balas esta esta no están esta no no está no no está maxeada no me renta el duelo hola qué tal que más estar persiguiendo toda la tarde o cómo funciona esto pero de gran tan pampam cuánto quita a mira pues ya abrió la caja gracias hola me dejas coger algún elixir a mí por favor pero por qué por qué aquí no me das hola 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 chavales como salga de ésta me parto la caja uuuh 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 casi casi me tira la ulti tío la tía eh o sea hay que ser mala gente macho ya la tiene cargada la ulti así que me da igual que la cargue más y yo lo que quiero es dejar de dar vueltas aquí en redondo tío me va a dejar algún día dejar de dar vueltas en redondo el darry la a qué se dedica vámonos 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 tanto ya no puedo tanto arriesgarme no puedo ya por qué no por qué no atacan a la a la a la ésta va va casi casi joder me he mareado me he mareado vale el creo que ha abierto un poquito esta cajita así que esta ya por lo pronto nos la vamos a pillar y ahora ya me duele hasta la cabeza de la mierda esa que he hecho gente no lo vuelvo a hacer gente no lo voy a volver a hacer más no me renta esto lo pillamos por aquí aquí el nightmare este que que nos ha abierto las cajas así que muchísimas gracias ay espérate que está aquí ven aquí ven uuuh que viene un barley es que yo cuando veo un barley de una caja gente yo cuando veo un barley y un mortis lo que veo es una caja ahí viene ahí va cristian cristian está decidido a triunfar en este en este videojuego lo tiene todo para para llegar a lo más alto aquí tenemos a keko vale que a ver tuvo sus momentos malos sus momentos de 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 en plan gente chunga pero bueno ya 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 está rehabilitado y ya a partir de ahora se va a portar bien siempre seis personas incluido dos cajas así que bueno yo creo que yo creo que me viene bien lo de pillar las cajas ya incluso aunque me tiren las ultis vale así que vamos a pillar esta ahora ya la cosa es que es curarse un poquito de vida por si viene a alguien y coger la siguiente caja no que es la uy me ha pegado el lagazo y todo esto sabes todo esto en plan sin haberlo planeado a ver ostras tú es que por qué me tiran la ulti tío desde cuándo las cajas tiran no 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 ni de coña ni de coña ni de coña voy a morir yo ahora vamos no te pega ni el aire me voy a comer un cohetazo no me lo voy a comer porque no se va a apuntar cristian ven por aquí no cristian ven por aquí así huyo yo por el otro lado pues va a ser bastante difícil la cuestión esta eh vale cristian que se ha ido para allá no se muy bien por qué en vez de pusiarme a mi y yo que me voy a quedar aquí como un espectador más viendo como se deletean el culo entre ellos y así luego yo puedo rematar vale de momento cristian que se va al otro barrio yo que me pillo estas tres estos que se hacen team vale hacen team muérete perfecto y vamos a intentar eh hola no hombre no no eh amigo por favor ven quiero ser tu amigo me ha dejado ganar bah lo tenía ganado igualmente así que tampoco pasa nada y ahora que tenemos una victoria y que el gameplay queda como que en plan que soy pro creo que lo vamos a dejar por aquí ha sido un vídeo un poco diferente haciendo un poco el mongólico dando a entender pues que al final esto es un videojuego que estamos aquí para pasárnoslo bien y que si alguna vez no se os da bien un personaje como es mi caso con mortis pues te lo tomas de cachondeo y aunque pierdas las copas si tú practicas y practicas y practicas en algún momento las volverás a subir al final esto es un juego y estamos aquí para pasárnoslo bien así que nada chicos si os ha gustado un vídeo darle un pedazo de like muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!